Estamos en Movil, en la feria de movilidad, y venimos a presentar la EQ desarrollada junto con Gema Energy del grupo Irizar. El objetivo de esta EQ es recoger diferentes funciones del powertrain para vehículos de heavy duty. Principalmente las funciones que se recogen son el control de la tracción y el control de los motores eléctricos mediante programación en micro y en FPGA. Es una EQ multifunción que, además de las tareas descritas, también estamos buscando la inclusión de nuevas tecnologías y nuevas funciones, como por ejemplo la generación de hidrógeno para los futuros vehículos dentro de la movilidad sostenible.